¡Alto! Hay terremoto. Aquí en Chile, hay un terremoto de 8,8 grados. Los terremotos son muy graves y pueden dañar la salud de varias personas. Por favor, apaga sus dispositivos y tele, agáchense debajo de una mesa y lleva los objetos a un lugar diferente. Por favor, muéste estorgo, desligo. Te dijimos que apagas tu tele y todavía no existen. Por favor, de nuevo, apaga tu tele. Gracias por ver el video.